Desde que se detecta la enfermedad de Crotsfeld-Jakob, hasta que la persona fallece suelen pasar seis meses. Cristina es de las pocas personas en nuestro país que puede contarnos lo que es. Es una persona totalmente independiente, a ser dependiente total. En más del 80% de los casos aparece de forma esporádica. En el 15% se debe a un gen editario. Alberto ha perdido a varios familiares. Mi padre, mi hermano, hace menos de un año, con 37 años, muchísimos primos, tíos. Es una enfermedad para la que todavía no existe una cura. Lo primero que necesitamos es investigación. Una vez que tengamos investigación y tengamos un tratamiento, vamos a poder curar y erradicar todas las enfermedades priónicas. Hasta que hubo un diagnóstico, la opción era o cáncer o esto. Y nosotros, pues imagínate, rezando para que fuera un cáncer. Susana, perdido a su padre, es una de las decenas de familiares que hoy se han reunido en Madrid. Se informan de la enfermedad y comparten sus experiencias. Bastantes grupos en Europa que trabajan en buscar una terapia. Puede ser que no llegue a tiempo. Reivindican más atención y que se investigue esta enfermedad. Reivindican más atención y que se investigue esta enfermedad.